Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para los que no me conozcáis, mi nombre es Diana Calvo Binsac de dianacalvo.com y si habéis llegado por casualidad a esta lección, os recomendaría que comenzaréis el curso desde el principio ya que probablemente hoy hablaremos de algunos asuntos de los que haremos referencia de lecciones anteriores. Así que no os preocupéis, os dejo por aquí arriba el enlace a la primera lección y ya luego al final. También os dejaré el enlace a la lista de reproducción para que comencéis desde el principio y que no os perdáis nada de información ya que toda ella es súper importante. Así que vamos a comenzar con la lección de hoy en la que vamos a hablar de cuál es la táctica principal del narcisista. Vamos a verla hoy en perspectiva, es decir, vamos a ver el juego general para tenerlo súper claro en nuestras mentes. Y ya en siguientes lecciones iremos más a lo específico explicando las tácticas una a una. Así que vamos a comenzar el ciclo de manipulación del narcisista comienza con la idealización, continúa con la devaluación y termina con el descarte. Pero este ciclo se puede repetir una y mil veces, tantas veces como el narcisista quiera y por supuesto, tantas veces como tú se lo permitas. Entonces, vamos a ver en lo que consisten las tres etapas. Como os digo, hoy vamos a hablar un poquito más en plan general y ya tendremos tiempo de ir a lo particular. ¿Vale? Entonces, la idealización es la primera etapa del narcisista y tiene como objetivo para él o ella crear dependencia en ti. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, pues es la etapa a la que llamamos el bombardeo de amor. ¿Vale? Lo que va a buscar el narcisista en esta etapa es enamorarte. Así de claro. Va a buscar el enamoramiento. Entonces, como ya habíamos hablado en las lecciones anteriores, va a buscar un romance intenso e ideal. O sea, se va a presentar ante ti como el hombre perfecto, como la mujer perfecta y como el alma gemela, como esa persona que siempre has deseado tener en tu vida. Entonces, se va a comportar según tu expectativa. Es decir, se va a comportar como tú quieres que se comporte. Va a ser todo aquello que siempre has querido en una pareja. Esto obviamente lo consigue porque antes, previamente, o en las primeras citas, te va a escuchar muy atentamente para obtener toda la información que necesita para crearse ese personaje perfecto para ti. Esto por un lado. Por otro lado, también te va a escuchar atentamente para saber cuáles son tus debilidades, para saber si eres una buena víctima, como decíamos en lecciones anteriores, y para saber si va a poder sacar de ti todo aquello que necesita. Lo vas a ver que quiere estar contigo a todas horas. Todo esto va a ir casi en aumento. O sea, cada vez va a crear estas situaciones intensas. Digamos que en un principio van a ir cada vez a más a más. O sea, lo que le interesa es crear esa intensidad en ti. Incluso puede tener hasta ataques de celos, que tú vas a confundir con amor, con pasión y demás. Entonces, vamos a hablar de lo que es el enamoramiento, que me parece que es súper importante, que sepáis qué es lo que ocurre dentro de nosotros cuando nos enamoramos. El enamoramiento es esta etapa en la que en nuestro cerebro se van a segregar distintas sustancias químicas. Por ejemplo, tenemos la dopamina, tenemos la oxitocina, feniletilamina, una serie de compuestos que nos van a provocar esas emociones que ya todos conocemos. Esa exaltación, esa alegría desbordante, parece que vemos la vida maravillosa, esas sensaciones de placer, ese aumento del deseo sexual, toda esa intensidad, esa exaltación. Incluso hasta sentimos que tenemos menos apetito, que necesitamos descansar menos, disminuye nuestras horas de sueño, como si no necesitáramos tanta energía, porque ya nuestro propio cerebro nos genera esa energía. Tenemos una energía desbordante. Yo creo que todos hemos experimentado estas sensaciones que son tan fantásticas y tan maravillosas. Pero también ocurre que nuestro cerebro en este estado es muchísimo más sugestionable y mucho más susceptible de lo que está en condiciones normales. Cuestión que va a ser aprovechada perfectamente por el narcisista para inocular en tu mente lo que él necesite y lo que él quiera. Entonces, en condiciones normales, en el curso normal de una relación, todas estas sustancias van a ir desapareciendo progresivamente y afortunadamente, ya que nuestro organismo prolongar este estado es que sería una bomba de relojería. Es que acabaríamos infartados. No podemos estar con esta excitación tan grande durante mucho tiempo. Por eso dicen que el enamoramiento dura aproximadamente entre nueve meses y un año y medio. Por supuesto, con una bajada de intensidad a lo largo de los meses. Entonces, es importante que conozcas qué es lo que ocurre en tu cerebro y qué es lo que ocurre en tu organismo ya que, como te decía, esto va a ser utilizado por el narcisista para comenzar a manipularte. Y ya luego veremos cómo va a aprovechar todo este estado en su propio beneficio. Pero bueno, como os decía, iremos hablando de todas estas tácticas de manera más extensa en próximas lecciones. Entonces, hemos visto en lo que consiste la etapa de idealización y pasamos ahora a la etapa de evaluación. ¿Cuál es el objetivo del narcisista en esta etapa? Bueno, pues aquí sí que es cuando él va a obtener su comidita, su alimento narcisista. Aquí es donde precisamente va a obtener lo que él quiere. En esta primera etapa digamos que para él era necesaria, para él o para ella. Era totalmente necesaria para llegar a esta que es verdaderamente la que le interesa. Entonces, suele comenzar con cierto alejamiento, con cierta frialdad, refuerzo intermitente que ya entraremos en siguientes lecciones para explicar qué es lo que es, cómo lo hace y demás. Pero aquí empezamos con una de cal, con una de arena, qué está pasando. Incluso los sentimientos que tú vas a ir teniendo de confusión, de ansiedad, de dudas y demás, ni siquiera los vas a relacionar con su comportamiento. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Aquí es donde vas a empezar a comerte el tarro. ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? Es curioso que una primera reacción de la víctima es preguntarse ella misma qué ha hecho, si es su culpa, si es su responsabilidad que el otro se comporte así. Porque realmente aquí todavía el narcisista no va a hacer despliegue de todas sus estrategias. Digamos que aquí está comenzando. Entonces estamos confusos porque con este refuerzo intermitente de hoy te doy una de cal, hoy una de arena, estamos como en duda, como en incertidumbre. No sabemos qué está ocurriendo. Entonces aquí es cuando va a despertar en ti este deseo de volver a esa primera etapa maravillosa, fantástica y tal y tal que generó en un principio. Y cuando tú te veas que estás deseando que vuelva esa primera etapa y esas sensaciones maravillosas es cuando realmente te va a atrapar en su red. Ahí es cuando el narcisista te va a tener pues eso, pilladito, pilladita. Y en realidad esta etapa de evaluación es la etapa clave y de la que vamos a seguir hablando las siguientes semanas. Porque en esa etapa lógicamente es donde el narcisista va a hacer despliegue de todas sus estrategias más o menos intensas, más o menos peligrosas dependiendo también del grado de narcisista. No todos los narcisistas son iguales y hay grados como en tantas cosas en la vida pero nosotros hablaremos de todas todas las que va a poder utilizar en como os decía en siguientes lecciones. Y por último llegamos a la etapa de descarte del narcisista cuyo objetivo es simplemente buscar el camino de menor resistencia. El narcisista no es una persona que se afane mucho en conseguir sus metas o en conseguir sus fines. No va a trabajar mucho. Entonces los motivos de este descarte es que ya está se aburrió de ti. Ya está. Se cansó, se aburrió y quiere buscar a la siguiente víctima sin más ni más. Quizás ya no se lo pones tan fácil de ahí lo del camino de menor resistencia. Quizás ya te empiezas a rebelar quizás ya empiezas a a combatirle empiezas a tocar un poco la moral empiezas a hacer cosquillas ya no le hace gracia ya no le resulta fácil no le resulta divertido y ya está. Pues se cansa y hasta luego Lucas. Es así de sencillo. Entonces sin más cortas la relación y desaparece. Normalmente además es que desaparece. Claro no te va a dar ninguna explicación porque no la tiene. ¿Qué explicación te va a dar? Entonces es normal que desaparezca sin más. Pero puede regresar. De ahí lo que hablábamos al principio de ese ciclo que puede repetirse una y otra vez tantas veces como el narcisista quiera. ¿Cuáles son los motivos por los cuales puede regresar? Pues quizás porque puede ser una buena reserva. Es decir quizás te coloca en un sitio donde puede tenerte siempre ahí a su disposición cuando a él le apetezca. Y también porque quizás puede ser que tú le ofrezcas algo que no puede obtener fácilmente en otro sitio. Pues yo que sé pudiera ser dinero quizás eres una persona con unos medios económicos que a él le viene bien tener. Quizás puede ser un estatus quizás puede ser una popularidad no lo sé. Por supuesto desde luego no es amor y no está buscando en ti el amor y por supuesto no vuelve a ti porque esté enamorado o esté enamorada. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Y bueno pues hasta aquí la lección de hoy como os decía hoy quería que vierais un poquito el juego general del narcisista y como hay tantísimo que hablar de todas estas etapas sobre todo de la etapa de devaluación pues iremos hablando en siguientes lecciones de todas ellas en profundidad y con bueno pues con la extensión que se merecen. Así que pues nada más por hoy y te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal y que me dieras un like porque bueno pues de este modo me echas un cable para difundir este conocimiento que realmente considero que es importante y necesario. Así que bueno pues te doy las gracias por haber llegado hasta aquí y como te decía por algún lado aparecerá la imagen de la lista de reproducción para que puedas ver el curso desde la introducción y que no te pierdas detalle. Así que bueno pues os espero queridos amigos el próximo domingo para seguir hablando de estas estrategias de devaluación del narcisista. Hasta entonces que seáis muy felices. Hasta pronto. Chao. Chao.